Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy es día 23 de abril, son las 20 y 46 de la noche. Hoy no tenemos falso directo, pero sí que, ya que tengo un huequecito entre un vuelo y otro, os quiero contar sobre el Tesla Model 3 Plaid o Ludicrous, o como yo llamo el Tesla Model 3 Valencia. ¿Por qué? Porque le ha sentado muy bien al Tesla Model 3 Performance nuevo la ciudad de Valencia. Sinceramente, yo creo que se debería rebautizar a partir de ahora, eso lo dirán los fanáticos de Tesla, como el Tesla Model 3 Valencia. Y es que, ya sabíamos que se había grabado el anuncio aquí, lo supimos a principios del mes de abril, si no recuerdo mal, justo el mismo día que me fui a Viena, y que, bueno, porque se filtró, alguien lo grabó, tampoco se han escondido mucho, y se ve que estuvo varios días grabando, y hoy nos han revelado los detalles de este coche, que os voy a pasar a repasar, y enseguida comentamos, os pongo el vídeo completo. El nuevo Tesla Model 3 Ludicrous Plaid Performance Valencia, ya tiene precio y prestaciones, 510 caballos de potencia, tracción a las 4 ruedas. Eso lo hace más rápido, lógicamente, que el modelo anterior, si no, no tendría sentido haberlo renovado, y con todas las ventajas del Tesla Model 3 Highland, lo cual significa una mejor insonorización, mejor tracción y mejor sistema de suspensión que el modelo anterior, y un comportamiento distinto, y también cambia cosas importantes como son los asientos, asientos Ludicrous, que ya habíamos visto en el Tesla Model S Plaid, que se ha renovado hace una semana y poco. También tenemos novedades del frontal delantero, una bigotera delantera más estilizada, que cambia un poquito del Tesla Model 3 Highland tradicional, y una trasera también un poquito renovada. Esas son las partes principales. A nivel de precio, hablamos de 55.990 euros. Precio, sin duda, interesante, para los que quieren un coche de todas las prestaciones, pero es cierto que por 14.000-15.000 euros menos, ya tienes coches con más de 400 caballos eléctricos, más pequeños, es lógico, pero que ya están ahí, así que, bueno, es cuestión de comparar, y para gustos colores, 510 caballos, 741 Nm de par motor, y una velocidad máxima de 262 km por hora. Gana un 22% más de potencia que la versión anterior, y el par motor también es de un 16%, así que los próximos días se empezarán a ver ya las pruebas y los resultados de comparativa con otros modelos o con otros fabricantes. También la homologación, ya sabemos esto cómo va muchas veces, WLTP da 528 km, así que se quedará en reales en autovía 120 en 480-490, lo cual está bastante bien. Llantas también nuevas de 20 pulgadas, monta Pirelli P0, y monta también un sistema de control dinámico VDC, que está mejorado y que mejora bastante las prestaciones. Un sistema que copian o que imitan de otros fabricantes que ya lo llevan utilizando a tiempo, y que en este caso lo incorpora de nuevo Tesla. También tenemos el modo Track Mode V3, que habrá que ver exactamente en qué consiste, más divertido, entiendo, pero no tiene por ahora nada de la parte de Bicult2Luad o Bicult2Grid. Todavía, por el momento, la marca se lo quita. Tenemos a ver un también trasero, y os pongo las imágenes del Tesla Model 3 Performance Valencia, que es una auténtica gozada verlo, sinceramente, y que creo que ha quedado un anuncio completamente espectacular. Habrá que ver luego cómo os queda comparado con el resto de la competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabéis que Xiaomi no lanzó la versión Performance a falta de que Tesla sacase este modelo. Por cierto, no os he dicho que llegan en el tercer trimestre, aunque antes van a llegar unidades, pero llegan en el tercer trimestre, y el vídeo ha sido grabado en el entorno de Valencia, y estáis viendo los nuevos asientos, ventilados y calefactados, por lo menos los de delante, la ciudad de las retiradas ciencias, también la feria de muestras de Valencia, uno de los parkings donde ya entregan coches, que lo han utilizado también para grabar parte de este anuncio, y sin duda un coche muy esperado. Pantalla delantera, trasera, nuevos frenos... Bueno, un coche mejorado, está muy bien de potencia, mejora también el coeficiente aerodinámico, y un precio en España, ya oficial, de 55.990 euros. No es barato, no es caro, para cada cual será un coche más o menos interesante. Así que lo he dicho, amigos, Tesla Model 3 Performance Valencia, ya ha sido presentada oficialmente, y ahí lo tenéis, esta noche a las 11, 11 y pico, resultados financieros de Tesla, os lo contaré mañana, en un vídeo específico, en algún sitio remoto del mundo donde esté en ese momento, y os contaré los detalles con calma, porque creo que va a tener mucha chicha, y no me da la vida, para contároslo en directo. Así que, como siempre, amigos, gracias por estar aquí. Espero que este breve vídeo se haya resultado de interés, y lo he dicho, la espera se ha acabado, tenemos Tesla Model 3 Performance, Valencia, y ahora lo que falta, y muy importante, es las primeras pruebas, y cómo reacciona la competencia. Que hay unos cuantos competidores ahí, sobre todo chinos, que estaban esperándose, a que saliera este coche. Amigos, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis feliz día, y no os perdáis que el Salón de la Autónoma de Beijing empieza el 24, y yo estaré para contaros todo. ¡Chau, chau, amigos!